Oficio de lectura, día quinto de la octava de Navidad. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Pues siendo tan gran, Señor, tenéis corte en una aldea. ¿Quién hay que claro no vea que estáis herido de amor? No es menos de que en el suelo hay prendas que mucho amáis, pues el temblor que le dais jamás le distes al cielo. Y pues por darle favor, tenéis corte en una aldea. ¿Quién hay que claro no vea que estáis herido de amor? Esas lágrimas tan puras, y ese grito enternecido, que son sino de un subido amor regalo y dulzura. Y pues ya, diamantes flor, tenéis corte en una aldea. ¿Quién hay que claro no vea que estáis herido de amor? ¡Qué grande misterio encierra! Belén, cantadle criaturas. Gloria a Dios en las alturas, y paz al hombre en la tierra. Amén. Salmodia El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Salmo 45 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso, no tememos aunque tiemble la tierra, y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan. Los reyes se rebelan. Pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. Rendíos, reconoced que yo soy Dios, más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. En los días del Señor florecerá la paz, y Él dominará. Salmo 71 Primera parte Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que los montes traigan paz, y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre, y quebrante al explotador. Que dure tanto como el sol, como la luna, de edad en edad. Que baje como lluvia sobre el césped, como llovizna, que empapa la tierra. Que en sus días florezca la justicia, y la paz, hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río, al confín de la tierra. Que en su presencia se inclinen sus rivales, que sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y las islas, le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia, le ofrezcan sus dones. Que se postren ante Él todos los reyes, y que todos los pueblos le sirvan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los días del Señor florecerá la paz, y Él dominará. El Señor salvará la vida de sus pobres. Salmo 71 Segunda parte Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Él rescatará sus vidas de la violencia. Su sangre será preciosa a sus ojos. Que viva y que le traigan el oro de Saba. Él intercederá por el pobre, y lo bendecirá. Que haya trigo abundante en los campos, y ondee en lo alto de los montes. Den fruto como el Líbano, y broten las espigas como hierba del campo. Que su nombre sea eterno, y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos, y lo proclamen, dichoso, todas las razas de la tierra. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor salvará la vida de sus pobres. Versículo Cuando los pastores vieron al niño. Dieron a conocer cuánto se les había dicho acerca de él. Primera lectura Comienza la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los consagrados a Dios y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo en todo momento, rezando por vosotros, al oír hablar de vuestra fe en Jesucristo y del amor que tenéis a todos los santos, por la esperanza que os está reservada en los cielos, sobre la cual oísteis hablar por la palabra verdadera de la buena noticia, que se os hizo presente y está dando fruto y prosperando en todo el mundo, igual que entre vosotros, desde el día en que la escuchasteis y conocisteis la gracia de Dios en toda su verdad, lo cual os fue enseñando por Epafras, nuestro querido compañero de servidumbre, que hace nuestras veces como fiel ministro de Cristo, y que fue quien nos informó acerca de vuestra caridad infundida por el Espíritu. Por eso también nosotros, desde el día en que fuimos informados de ello, no hemos dejado de rogar incesantemente por vosotros, pidiendo a Dios que nos haga llegar a la plenitud en el conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así, caminaréis según el Señor se merece y le agradaréis enteramente, dando fruto en toda clase de obras buenas y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en toda fortaleza, según el poder de su gloria, podréis resistir y perseverar en todo con alegría y constancia, y daréis con gozo gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Responsorio Damos gracias a Dios Padre, que nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Toda dádiva preciosa, y todo don excelente, provienen de lo alto, del Creador de los astros. Que nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Segunda lectura De los sermones de San Bernardo Abad Dios nuestro Salvador hizo aparecer su misericordia y su amor por los hombres. Demos gracias a Dios, pues por Él abunda nuestro consuelo en esta nuestra peregrinación, en este nuestro destierro, en esta vida tan llena aún de miserias. Antes de que apareciera la humanidad de nuestro Salvador, la misericordia de Dios estaba oculta. Existía ya sin duda desde el principio, pues la misericordia del Señor es eterna, pero al hombre le era imposible conocer su magnitud. Ya había sido prometida, pero el mundo aún no lo había experimentado, y por eso eran muchos los que no creían en ella. Dios había hablado, ciertamente, de muchas maneras por ministerio de los profetas, y había dicho, sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros, designios de paz y no de aflicción. Pero con todo, ¿qué podía responder el hombre que únicamente experimentaba la aflicción y no la paz? ¿Hasta cuándo? Pensaba, iréis anunciando, paz, paz, cuando no hay paz. Por ello los mismos mensajeros de paz lloraban amargamente diciendo, Señor, ¿quién ha dado fe a nuestra predicación? Pero ahora, en cambio, los hombres pueden creer, por lo menos, lo que ya contemplan sus ojos. Ahora, los testimonios de Dios se han hecho sobremanera dignos de fe. Pues para que este testimonio fuera visible, incluso a los que tienen la vista enferma, el Señor le ha puesto su tienda al sol. Ahora, por tanto, nuestra paz no es prometida, sino enviada, no es diferida, sino concebida, no es profetizada, sino realizada. El Padre ha enviado a la tierra algo así como un saco lleno de misericordia. Un saco, diría, que se romperá en la pasión para que se derrame aquel precio de nuestro rescate que Él contiene. Un saco que, si bien es pequeño, está totalmente lleno. En efecto, un niño se nos ha dado, pero en este niño habita toda la plenitud de la divinidad. Esta plenitud de la divinidad se nos dio después que hubo llegado la plenitud de los tiempos. Vino en la carne para mostrarse a los que eran de carne, y de este modo, bajo los velos de la humanidad, fue conocida la misericordia divina. Pues cuando fue conocida la humanidad de Dios, ya no pudo quedar oculta su misericordia. ¿En qué podía manifestar mejor el Señor su amor a los hombres, si no asumiendo nuestra propia carne? Pues fue precisamente nuestra carne la que asumió, y no aquella carne de Adán, que antes de la culpa era inocente. ¿Qué cosa manifiesta tanto la misericordia de Dios como el hecho de haber asumido nuestra miseria? ¿Qué amor puede ser más grande que el verbo de Dios que por nosotros se ha hecho como la hierba débil del campo? Señor, ¿qué es el hombre para que le des importancia, para que te ocupes de él? Que comprenda, pues, el hombre hasta qué punto Dios cuida de él, que reflexione sobre lo que Dios piensa y siente de él. No te preguntes ya, oh hombre, ¿por qué tienes que sufrir tú? Pregúntate más bien, ¿por qué sufrió él? De lo que quiso sufrir por ti, puedes deducir lo mucho que te estima. A través de su humanidad, se te manifiesta el gran amor que tiene para contigo. Cuanto menor se hizo en su humanidad, tanto mayor se mostró en el amor que te tiene, y cuanto más se anonadó por nosotros, tanto más digno es de nuestro amor. Dios nuestro Salvador, dice el apóstol, hizo aparecer su misericordia y su amor por los hombres. Qué grande y qué manifiesta es esta misericordia y este amor de Dios a los hombres. Nos ha dado una grande prueba de su amor al querer que el nombre de Dios fuera añadido al título de hombre. Amén. Amén. Responsorio Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos por pura iniciativa suya para que la gloria de su gracia redunde en su alabanza. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo. Por pura iniciativa suya para que la gloria de su gracia redunde en su alabanza. Tedeum A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti, la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo defensor, tú eres el Rey de la gloria, Cristo, tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día, guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié. No me veré defraudado para siempre. Oración final Dios todopoderoso, Dios invisible, que con la venida de tu Hijo has disipado las tinieblas del mundo. Míranos con amor y ayúdanos a celebrar con nuestros cantos y alabanzas la gloria del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.